¿Qué onda requinteros? Yo soy Alfredo Peinado y esto es Requinto Vlogs ¿Qué si cuerdas pares? ¿Qué si cuerdas octavas? ¿Qué si cuerdas dobles? ¿Qué si las que suenan chillón? ¿Qué si las que son para requintear? ¿Qué si las que no? Pues hoy vamos a hablar de las cuerdas octavadas y de las pares, vamos a hablar de como estas dos configuraciones son tan elegidas entre los requinteros del regional mexicano Y si bien las dos llevan la misma afinación suenan completamente diferentes y hasta parece que están hechas para géneros diferentes Empezando con las cuerdas octavadas son las que tienen las guitarras de 12 cuerdas por defecto, si tu vas a una tienda y pides una guitarra de 12 cuerdas pues va a venir así prácticamente con cuerdas octavadas Si bien se dice que esta es la configuración estándar o la correcta para usar una guitarra de 12 cuerdas ya que pues está recibiendo bastante tensión a pesar de que trae cuerdas muy delgaditas Básicamente son dos pares de cuerdas de guitarra de 6 a diferencia de que las últimas 4 están en la misma nota pero una octava más arriba En este caso igual que en la afinación de una guitarra de 6 cuerdas tenemos mi, si, sol, re, la, mi Pero podemos ver que en las primeras dos cuerdas pues las cuerdas están en pares o sea al unísono Pueden escuchar que suenan iguales, igual en la segunda cuerda Sin embargo en las últimas 4 cuerdas tenemos la nota de una guitarra de 6 cuerdas Y tenemos esa misma nota pero una octava arriba Entonces si las tocamos juntas da un sonido como más completo, más amplio Esto tenemos en las últimas 4 cuerdas Estas guitarras así surgieron con las cuerdas en octavas alrededor de los años 1920 Y yo he visto que se popularizaron mucho en los años 60 con bandas de rock o de pop como los Beatles o The Who Y pues básicamente porque tiene un sonido muy lleno, muy amplio Mucho más que el de una guitarra de 6 cuerdas Y pues suena un poco más fuerte Si, tiene un poco de más cuerpo y sobre todo tiene un sonido como más acampanado Y gracias a que tiene las cuerdas en octavas le da un efecto de chorus natural Si eres principiante y todavía no tienes los dedos muy acostumbrados A lo mejor va a ser tu mejor opción unas cuerdas octavadas Porque tienen menos tensión por lo que están un poco menos duras las cuerdas para pisarlas También pues tiene un sonido mucho más brillante Esto te va a ayudar por ejemplo si no cambias seguido las cuerdas Y les aparece un sonido muy apagado pues gracias a que tienen cuerdas agudas Ayuda a que ese sonido se mantenga más tiempo Artistas que yo he visto que usen guitarras con cuerdas octavadas de regional mexicano Realmente solo recuerdo a Julián Mercado en algunas canciones No en todas porque también usa dobles Y fuera de ahí pues únicamente otros guitarristas de otros géneros Para cambiar de una configuración de cuerdas octavadas a cuerdas dobles Podemos únicamente cambiar, sería el proceso solamente cambiar cuatro cuerdas de la guitarra Que ven a ser las que están octavadas de la tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda Entonces pues si quisieran cambiar de cuerdas octavadas a pares Que no los engañen o tienen que comparar todas las cuerdas Simplemente con comparar esas cuatro pueden hacer la transformación Y algunas de las desventajas de las cuerdas octavadas es que al tener cuerdas afinadas más arriba Tienen ese sonido como más chillón, como más acampanado Que a veces no queda en todos los arreglos del regional mexicano A la hora de poner nosotros cuerdas pares en la guitarra Conseguimos un sonido más asimilado al bajo sexto, al bajo quinto Con ese timbre un poco más gordito, más rellenito Con más cuerpo Y que a su vez, sobre todo en hacer arreglos como trinos muy rápidos Sí que se nota más la diferencia entre una octavada que una con cuerdas dobles Y pues la principal desventaja que tenemos a la hora de poner cuerdas dobles en la guitarra Es que tiene mucha más tensión que las cuerdas octavas Porque pues como les decía, tiene cuerdas más gruesas Entonces deben tener en cuenta que ninguna guitarra de doce cuerdas está hecha para aguantar cuerdas dobles Y por lo mismo es que si ustedes tienen sus guitarras con cuerdas dobles Deben tenerla con mucho cuidado, con mucho mantenimiento Tenerla con el nivel adecuado de humedad Darles sus cuidados y todo Porque si es más probable que se les levante el puente, que se les ponga panzadona O que se les levante del brazo Entonces deben tener mucho en cuenta que las cuerdas dobles, pues así como suenan bien bonito También son medio peligrosas Y pues ahora sí viene la prueba final Vamos a tocar algunas canciones de regional mexicano y otras de otros géneros Con la guitarra con cuerdas dobles y con cuerdas octavadas Y vamos a comparar qué diferencias hallamos en los sonidos No quiero decir que unas sean mejor que otras Sino que pues para gustos de cada persona Entonces, bueno voy a tocar las canciones Y me gustaría que les dejaran aquí abajo en los comentarios Qué cuerdas les gustan más Cuáles les gustan más Cómo suenan, cómo se sienten a la hora de tocar O cualquier cosa Ya saben aquí, pongan abajo en los comentarios Y también de las dos También comenten Con qué cuerdas se escucha mejor esta guitarra Y pues vamos a ver qué ganan las octavadas O las dobles 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 Gracias por ver el video.